Hola a todos, yo soy Karin, bienvenidos una vez más a mi canal y si me ves por primera vez te invito a que te unas a mi canal y puedes suscribirte a mis redes sociales también que estarán por acá abajo. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la novela del señor presidente Miguel Ángel Asturias. Fue una novela que se publicó en 1946, Miguel Ángel Asturias es un autor de origen guatemalteco, muy orgullosa de ello, fue ganador del premio Nobel de Literatura en el 67 y fue un gran exponente del realismo mágico. El señor presidente es una novela que se escribe ya en manera de crítica a la dictadura que ocurrió bajo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, un presidente de Guatemala que gobernó esta ciudad a principios del siglo XX. Fue una dictadura en la cual Asturias va a hablar y a criticar sobre las injusticias y el despotismo de este personaje contra el pueblo de Guatemala. Dentro de los personajes pues tenemos al famoso señor presidente, del cual no se habla mucho dentro de la historia, más sin embargo toda la novela, toda su historia gira alrededor de este personaje y se va a criticar la manera con la que él gobernaba esta ciudad. Como personaje principal tendremos a Miguel Cara de Ángel, quien se describe como la mano derecha del señor presidente y también contamos con el general Eusebio Cabrera, Carrera, Canales, el general Eusebio Canales, quien es un personaje el cual pues se le acusa de un crimen el cual no comete y él se ve obligado a exiliarse abandonando a su hija Camila, quien es otro de los personajes que aparecen en la historia. Y por último contamos con el famoso Pelele, es un personaje que tiene importancia a principios de la novela, luego hay un lapsus en el cual no aparece, pero hay acontecimientos alrededor de él que van a desencadenar varias acciones que al final de la novela tendrán mucha importancia. El señor presidente es una novela que describe de una manera muy adecuada la realidad que un país vivió bajo una dictadura. Es una novela en la cual se habla con un lenguaje y una narrativa un tanto difícil, más sin embargo logra describir las tradiciones y costumbres de un pueblo tal y como eran en aquel entonces. Respecto al lenguaje que utiliza Asturias, describe mucho utilizando metáforas, utiliza muchos regionalismos, más sin embargo por suerte mi edición traía un glosario y creo que la mayoría lo trae. A pesar de yo ser guatemalteca había muchas palabras de las cuales creo que hoy en día ya no se utilizan y por ende yo no las conocía o dependiendo también de qué parte del país seas, creo que así se utilizan. Es una novela bastante buena en la cual hace que el lector se sumerja y llegue a comprender todas estas injusticias que se cometieron bajo esta dictadura que tuvo que vivir Guatemala en aquel entonces. Creo que hace que el lector se vea apegado a la historia y logre captar el momento en el cual un pueblo quiere alzar la voz, más sin embargo se ve oprimido y no logra romper estas cadenas. Hago una aclaración respecto al estilo que maneja Asturias, como dije, su lenguaje y todo este enredo de palabras que él utiliza, las metáforas, todos los regionalismos que hace, hacen que la novela se convierta en una novela complicada de ser leída. A veces cuesta comprender lo que está queriendo decir Asturias, en otras ocasiones puede llegar a entenderlo de una manera más rápida, más sin embargo creo que no es una novela para todos. Como dije, hay que saber apreciarla y la manera en la que escribí Asturias es bastante complicada. Una de las escenas que a mí más me impactó es en el momento en el cual se está torturando a una mujer que se cree está involucrada en el escape del general Eusebio y el momento más impactante en el cual no la dejan amamantar a su bebé y el bebé está en un cuarto al lado de donde ella está, ella puede estar escuchándolo, que el bebé pasa horas y horas llorando por su madre y ella sintiendo esa incapacidad y Asturias hace que uno como lector logre absorber ese momento, se sienta en la piel de esta mujer, sienta la incapacidad que ella está sintiendo de no poder alimentar a su hijo, la manera en la que este pequeño ser muere en sus brazos es una escena bastante impactante para mí y de verdad El Señor Presidente es una novela que debe de ser leída, es una novela digna de ser leída y a pesar de sus lenguajes y narrativa complicada, creo que hay que darle una pequeña oportunidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.